Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora sí, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. Director. Nos vamos a México. Gritos de alegría y emoción inundaron la escuela. Más tarde. Tanjiro y sus amigos estaban reunidos viendo la televisión. Tanjiro. No lo puedo creer. Zenitsu. Yo tampoco. Y no su que. Nací muy tarde para explorar el mundo, nací muy joven para explorar el universo, pero nací justo a tiempo para presenciar este momento. Tanjiro barra Zenitsu barra Y no su que. As, por fin ganó el campeón mundial. Mitsuri. ¿Es en serio que están así solo porque as ganó? Nezuko. Así son los hombres a malos, quiérelos y te encambiaran por una pokebola. Kanao. Cierto. Mitsuri. Pero ya volviendo a lo importante, chicos. Tanjiro barra Zenitsu barra Y no su que. ¿Qué? Mitsuri. Si recuerdan que estamos aquí para organizarnos para el viaje, ¿verdad? Zenitsu. Sí, pero los viajes son temporales, as ganando el campeonato mundial es eterno. ¿Es en serio que a este tipo le gusto? Pensó Nezuko con incredulidad. Tanjiro. Bueno, en parte tienen razón, deberíamos organizarnos para el viaje. Mitsuri. ¿Qué tal si solo llevamos lo básico? Digo, es solo un viaje de dos semanas. Inosuke. Y a todo esto, ¿a qué parte de México iremos? Zenitsu. Pues iremos a Monterrey. Nezuko. Genial. Kine. Chicos. Todos. ¿Sí? Kine. No es por ser grosera, pero ya son las 5 y ya cada quien tiene que regresar para su casa. Todos. Bueno, ya nos vamos. Kine. Tanjiro, Nezuko, ¿a dónde van ustedes? Tanjiro barra Nezuko. Pues dijiste que nos fuéramos. Kine. Pero si ustedes viven aquí. Tanjiro barra Nezuko. Ah, sí, cierto, verdaderamente, en efecto. Tanjiro estaba tranqui en su cuarto a punto de dormir, ¿hasta qué? Mensaje de Mitsuri. Mitsuri. Hola, Tanjiro, ¿qué haces? Tanjiro. Nada, aquí, a punto de dormir. ¿Y tú? Mitsuri. Pues estaba comiendo y me dieron ganas de hablar contigo. Porque siento que hoy no dormiré, pensó Tanjiro, tragando saliva. Tanjiro y Mitsuri se la habían pasado casi toda la noche hablando por mensaje. Unos días después, en el aeropuerto. Profesor. Muy bien están todos. Todos. Sí. Profesor. Muy bien, ya saben cómo es. Una fila ordenada y lim. Alumno desconocido. El último que llegue es gay. En sólo un segundo todos los alumnos comenzaron a correr como locos. El profesor sólo suspiró, preguntándose si algún día le obedecerían, o por lo menos le escucharían. En el avión. Todos los alumnos estaban acomodados cada uno en su asiento. Zenitsu estaba sentado con Nezuko. Aoi con Inosuke. Shinobu con Tomioka. Sanemi con Kanae. Kanao sola, igual que tú. Y obviamente Tanjiro y Mitsuri. Tanjiro estaba como un tomate, y como no iba a estarlo, ahora mismo estaba al lado de la chica que le gusta. Joder, joder, ¿qué hago, qué hago? ¿Le hablo? ¿Me quedo callado? ¿Inició un genocidio? No sé qué hacer, pensó Tanjiro. Tanjiro-kun está literalmente al lado mío, ¿qué de hago? Se dijo mentalmente Mitsuri, desesperada. Ambos estaban como estatuas, ya que no sabían qué hacer. Y así pasaron unos minutos, hasta que uno de los dos rompió el silencio. Tanjiro. ¿Oye, Mitsuri? Mitsuri. ¿Sí? Tanjiro. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando lleguemos? Mitsuri. Pues me gustaría poder probar su comida y ver la cultura. Tanjiro. Interesante. Mitsuri. ¿Y tú, Tanjiro? Tanjiro. Pues, la verdad no sé. Mitsuri. Tanjiro. Mitsuri. Si quieres podemos ver una película para pasar el tiempo. Dijo con un sonrojo. Tanjiro. Pues claro. Contestó, igual de sonrojado. Los dos, en conclusión, pasaron casi todo el vuelo viendo una película. Aquí en adelante voy a resumir casi todo. Zenitsu intentando conquistar a Nezuko. Aoi y Jinosuke peleando por una manta. Shinobu molestando a Tomioka. Kanae y Sanemi pues, no hacían nada relevante. Y así, finalmente habían llegado a Monterrey. Tanjiro. Por fin llegamos. Tanjiro suspiró. Nezuko. Sí, ya sentía que no podía respirar. Inosuke. No entiendo de qué se quejan, si yo me la pase bien. Zenitsu. ¿Será porque te la pasaste durmiendo todo el maldito vuelo, jabalí estúpido? Inosuke. ¿A quién llamas, jabalí estúpido, maldito llorón? Zenitsu. Pues obvio que a ti. Tus ronquidos no dejaron dormir a nadie en el avión. Inosuke. Vete a la... Tanjiro. Un día de paz es mucho pedir. Mitsuri. Por lo que más quieran, no hagan tanto ruido que aún tengo sueño. La chica bostezó. Además, Zenitsu tiene razón, los ronquidos de Inosuke no me dejaron dormir nada. Nezuko. Pues yo te vi muy cómoda durante el vuelo, dijo con una sonrisa pícara. Nezuko recordó que vio a Mitsuri dormida sobre el hombro de Tanjiro. Tanjiro barra Mitsuri. Eso no es cierto, se queja o Nandos, sonrojados. Nezuko. Que delicados. Profesor. Chicos, todos en una fila, que nos vamos al hotel. Todos. Ok. Horas después, en el hotel. Profesor. Muy bien, voy a asignar las habitaciones y sus compañeros de cuarto. Profesor. Tanjiro y Zenitsu, Inosuke y Genya, Tomioka e Sanemi, Shinobu y Kanao, Kanae Yaoi, Nezuko y Mitsuri. El profesor continuó diciendo más y más nombres, cuando terminó, prosiguió diciendo. Profesor. Muy bien, por favor, duérmanse temprano. Todos. Sí. Fin del capítulo.